bien todo el mundo aquí no ha pasado nada no hay cambio de día parece que todo sigue no no tengo claro en qué momento ocurre todo esto bien todo el mundo es hora de hablar sobre los preparativos del festival démonos prisa y terminemos con esto muy sospechoso es el lenguaje démonos prisa y terminemos con esto y con esa expresión sólo mírate el estancamiento de aire es un presagio común de que algo está terrible a punto de suceder sí ya lo dijiste antes de que pasara lo de sallori y ahora mira podemos seguir con esto o con un demonio con un demonio ahora vas a interrumpir en los eventos porque bueno ya sabes lo que está claro tú que sabes todo tú que eres la presidenta tú que rompiste el código por accidente sabes muy bien ya no puedes disimular que que todo esto es tu culpa voy a imprimir armar todos los folletos de poesía natsuki puedes hacer pastelillo sé que eres al menos bueno en eso al menos yo ni puedes bueno no importa haz lo que quieras siempre y cuando creas que ayudará es es dios mío tu actitud es que no ya no sé qué pensar ya no sé qué pensar esto todo esto es un misterio aún más grande que lo anterior mónica no soy inútil sabes como no como hace poco falló la música estoy atento de que eso no vuelva a pasar lo sé ya sé lo que me gustaría hacer no podemos llevar a cabo un evento de poesía así exitoso sin tener la atmósfera adecuada para la ocasión así que voy a hacer decoraciones y establecer una buena iluminación ambiental yori ya te lo había dicho eres una genia y por eso no puedo consentir que te estén haciendo esto tú tu querida ahí ves esa es una gran idea y eso nos da todos algo que hacer o no aquí viene aquí viene ya aquí habíamos tenido una 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 pelea para para ver con quién demonios me quedaba todo el fin de semana perdiendo el tiempo haciendo cosas para el festival que hay de gachet gachet va a ayudarme te estás arrastrando directamente qué te pasa espera a ti tienes el trabajo más fácil lo siento pero así es como es nada de así es como es eso muy bien dicho natsuki muy bien dicho que estás tratando de hacer tú tú serás mi aleada tú serás mi aleada vamos a trabajar juntos en este caso y la vamos a arrestar estoy de acuerdo con natsuki no sólo tu trabajo es más adecuado para una persona sino que mi tarea suficientemente elaborada como para beneficiarse de un par de manos adicionales y no sólo eso está cada vez más claro lo que estás buscando hacer el mío también que tus pastelitos por favor o no vamos a empezar con otra pelea de gatas no puedo soportar es otra vez como si tú lo supieras todo lo que te importa ahora es arrastrada gachet contigo y tus estúpidos libros tú y mónica tú y mónica entonces aquí tenemos dos chicas que me están intentando arrastrar porque las dos tienen celos de mí y todo eso mónica es la culpable pero ahora tiene dos ella y la otra y tú eres la única que no tú eres la única que está pensando aquí con claridad y ni siquiera hice nada de acuerdo entonces porque no dejas que gachet decida quién quiere ayudar en lugar de abusar de tu poder no estoy abusando de mi poder si lo estás y también de otros poderes que nadie creería que tú tuvieras si lo estás mónica tú también estás pensando bien deja que gachet el hija de acuerdo bien bien mira si todo lo que querías hacer a decirme que me gustas que te gustó o como sea discúlpame porque no sólo lo dices maldita sea me me das lástima en vano bien si ya me di cuenta estás resignado no puedo estar contigo tú no puedes estar conmigo gadget sé lo harto que estás con estas dos por ahora podemos simplemente natsuki cierra tu jodida boca y deja que él decida por sí mismo bueno se calman ahora mismo maldita sea mira lo que tú hiciste eso tú las dejaste así tú generaste esta situación de de celos incontrolables tú porque todo tiene que ser tan difícil tú cierra la boca no otra pelea de gatas no jesucristo esto nunca va a terminar simplemente es la elección de acuerdo ok no hey hey no hey vuelve aquí no bueno oye no 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 voy a elegir no no qué demonios no no tienes que estar de broma tienes que estar de broma hablas en serio hablas en serio no definitivamente no si me elegiste podemos encontrarnos en tu casa este fin de semana si es lo que quería porque lo forzaste prometo que será divertido sí con un demonio está bien el domingo estás bromeando misma pregunta me hago yo esto no es justo en absoluto es justo natsuki es lo que él eligió no es cierto tú manipulaste mi decisión me moviste la mano te metiste en mi cabeza lo que sea que hayas hecho no no es justo dándonos todo este trabajo luego tomando a gadget para ti misma qué vergüenza yuri ni siquiera te dé ningún trabajo lo has decidido por ti misma está siendo un poco irrazonable aquí y bueno paren ya o no 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 ¡No, no, 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 no! ¡Alto ahí! Se paró la música. Yuri puso su mirada de chiflada. No estoy siendo razonable. Se viene. ¡No! ¡Mira esa! ¡No! ¡Mira eso! ¡Mira eso, por favor! ¡Dios me libre! Mónica, no puedo creer lo imaginativa y egocéntrica que eres. Alejar a Gadget de mí cada vez que no estás incluida en algo. ¡Bueno, ya! ¡Bueno, ya! ¡Tú te volviste loca! ¡Tú eres la única que está pensando más o menos bien, Natsuki! ¡Y tú, Mónica! ¡Tú lo provocaste! ¡La volviste loca! ¡La volviste libidinosa! ¿Estás celosa? ¿Loca? ¿O tal vez te odias tanto que te desquitas con los demás? ¡Paren esto, por favor! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! Aquí hay una sugerencia. ¿Has considerado suicidarte? Sería beneficioso para su salud mental. Yuri, me estás asustando un poco. ¿Un poco? ¿Un poco? Yo me estoy... ¡Me estoy aceitando! Natsuki, vámonos. No creo que ella nos quiera en este momento. Mira, eso no fue muy difícil. Todo lo que quiero es pasar un poco de tiempo con él. ¡Sí, ya me di cuenta! ¿Es mucho pedir? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡No, por favor, te lo pido! ¡Por favor, te lo pido! ¡Todo esto! ¡Todo esto está fuera de control! Yuri sigue a Mónica y Natsuki a la puerta. ¡Hey, Gadget! Aquí viene de nuevo. Yuri es realmente algo, ¿verdad? ¡Sí! Mónica se ríe mientras Yuri le empuja hacia la puerta. ¡Sí, vete, vete, vete! ¡Ah! ¿Qué es eso? Escucho unos gemidos. Un ruido de fondo y la música de las confesiones está sonando muy rara. ¡Ay, tengo miedo! ¡Esto es una locura! ¡Ay! ¡Finalmente! ¡Esto es realmente todo lo que quería! ¡Ay! 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 ¡La! ¡Eh! ¡Eh! Están rebobinando la música y ahora vuelven a normalidad. Gadget, no hay necesidad de pasar el fin de semana con Mónica. ¡No la escuches! ¡Sólo ven a mi casa! ¡Todo el día! ¡Sólo nosotros dos! ¿Por qué has montado esto? ¿Qué querías de mí? ¡Mónica, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de este pobre inspector? ¡Eso no suena maravilloso! ¡Mírate, por favor! ¡Wow! Realmente me pasa algo, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? ¡Ay! 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 ¡Escucha esa! ¡La música retrocediendo! ¡Suena muy feo! ¡Ay! Esta gente sabe cómo asustarme. Pero, ¿sabes qué? Ya no me importa. Nunca me he sentido tan bien en toda mi vida. Solo estar contigo es un placer mucho más grande que cualquier cosa que puede imaginar. ¡Esa líbido! ¡Estoy asustado ahora, genuinamente! ¡Soy adicta a ti! ¡Se siente como si fuera a morir si no estoy respirando el mismo aire que tú! ¡Ya, cálmate! ¿No es agradable que alguien se preocupe tanto por ti? ¡No tanto! ¡Ay! ¡Le hiciste un daño irreversible! ¿Tener a alguien que quiera revolver toda su vida a tu alrededor? Pero si se siente tan bien. Entonces... Entonces, ¿por qué se siente cada vez más como que algo horrible va a pasar? Bueno, tengo un par de sugerencias para ti. Tal vez por eso intenté pararme al principio. Pero la sensación es muy fuerte ahora. ¡Ya no me importa, Ganchet! ¡Ya paren, por favor! ¡Tengo que decírtelo! ¡Esto es una tortura! ¡Esto es una tortura china! ¡Tengo que decírtelo! ¡Estoy... ¡Estoy locamente enamorada de ti! Y tengo la líbido más descontrolada... Que un estadio de rock a punto de derrumbarse... ¡No encuentro otra metáfora mejor en este momento! ¡Se siente como si cada centímetro de mi cuerpo, cada gota de mi sangre en mí... ¡Gritar a tu nombre! ¡Ya no me importan las consecuencias! ¡Ay! ¡No me importa si Mónica está escuchando! ¡Por favor, Ganchet! ¡Sólo conoce cuánto te amo! ¡Ámame un poquito menos! ¡Te amo tanto que incluso me toco con la pluma que te robé! ¡Ay! ¡Ya no! ¡Por favor! ¡Esto es un desastre atómico de proporciones! ¡Sólo quiero abrir tu piel y gatear dentro de ti! ¡Te quiero todo para mí! ¡Y seré solo tuya! ¡No suena perfecto! ¡No! ¡En absoluto! ¡Dime, Gadget! ¡Dime que quieres ser mi amante! ¡No! ¿Aceptas mi confesión? ¡Por supuesto que no! ¡No me importa si me matas! ¡No quiero! ¡Oye, no, no! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Para ya! ¿Qué estás haciendo? ¡Madre! ¡Qué demonios! ¡Se suicidó! ¡Se suicidó ante mis ojos! Pero sigue hablando en un código que no entiendo y que no puedo descifrar Aún estando muerta Y no puedo entender nada de lo que dice y el texto se sale de la pantalla, no entiendo nada Esto ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¡Mira esto! Creo que continuaremos la próxima Tengo que juntar energías porque esto me ha dejado patidifuso ¡Sólo mira esto! ¡Sólo mira esto! ¡Sólo mira esto! ¿Qué demonios voy a hacer? Muy bien Han conseguido asustarme ¡Es oficial! Han conseguido asustar al inspector Gadget Espero que estén contentos ¡Tú, el creador del juego y ustedes, los que me recomendaron tanto jugar esto! Pero supongo que esto no ha terminado, ¿verdad? Supongo que esto todavía no ha terminado Si todavía hay algo más que sucede aquí Lo averiguaremos pronto Ahora necesito un descanso Soy el inspector Gadget Y con algo de suerte ¡Nos veremos la próxima! ¡Nos veremos la próxima!